Al margen de la gran alegría del fin de semana con el ascenso de categoría del juvenil A de la Algeciras Club de Fútbol, los demás equipos también tuvieron jornada. El Algeciras Club de Fútbol B no pudo traerse nada positivo de su visita del Palmar 3-1 con esta derrota frente a un rival directo, el filial dilapida una de las últimas opciones de permanencia. Trascendental victoria del juvenil A sobre el mirador 3-1, tres puntos que dejan el ascenso a falta únicamente de dos, cuando restan aún tres jornadas para el final del campeonato. Contundente victoria del cadete A frente al nuevo Chiclana, 6-0 y sigue tercero, aunque esta semana no recorta distancias con la cabeza. Y triunfo inapelable del cadete B ante el balón linense 10-0, los de Rafa Rodríguez se colocan a un solo punto de los barrios y además tienen un partido menos. A falta de tres jornadas, el cadete B luchará por el título de campeón.